Buena pregunta, señor presidente. Nos acaba de comentar que está a punto de darnos una buena noticia sobre el aumento en la recaudación para este último periodo. Preguntarle si en esta buena noticia está también contemplado o se va a hablar de que las grandes empresas están contribuyendo ahora, ve que nos ha mencionado de que estaban malacostumbrados, ya que en administraciones anteriores se les perdonaba el pago de impuestos. En esta nueva noticia, buena noticia que nos va a dar, está la participación de grandes empresas. ¿Están pagando ya sus impuestos con esta transformación que se está dando? Gracias. Pues hoy hablé con la directora del SAT en la mañana, en la madrugada. Y hay disposición de deudores, de los que se han quedado rezagados, de ponerse al día. Eso fue lo que me informó y lo están haciendo y se los agradecemos mucho. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es mi responsabilidad decir que si existen adeudos a los impuestos, tiene que procederse legalmente, es la norma que aplica en todo. Si yo tengo conocimiento de un acto de corrupción, de inmediato va a la fiscalía. Si Santiago Nieto me lleva un expediente diciéndome que hay corrupción, le digo, procede cualquier funcionario que me va a informar con pruebas de que hay un acto de corrupción, de inmediato va a la instancia que corresponde, porque hemos fijado eso como regla. No hay impunidad para nadie, aunque se trate de mi familia. Entonces, esto aplica en general. Si la directora del SAT, si el procurador fiscal me llevan un expediente de una empresa que no paga, pues lo que estoy haciendo es que se proceda. Estamos corriendo ciertas cortesías de informarles. Además, aquí está este asunto, resuélvelo. Pero si no quieren, como ese que dijo, pues vamos a estar litigando hasta el año 3000, porque pensaba que era como antes, pues entonces ya no hay más que la ley. No es conmigo, es con la ley. Entonces, afortunadamente esta nueva política que es legal está dando resultados. Si mucha gente quiere regularizarse, hasta quienes fueron engañados con facturas falsas van a arreglarse al SAT y en el marco de la ley, de acuerdo también a lo que podemos, se llegue a acuerdos, porque también no vamos nosotros a hacer algo indebido legalmente. Pero si hay una reparación de daño y la ley lo permite, lo aceptamos. Ni modo que te voy a reparar el daño y la ley lo permite y yo les diga no, no lo aceptamos. O sea, se está buscando. Por eso lo de la recaudación. Y yo espero que el lunes próximo les muestre yo cómo estamos, porque cerramos el viernes y ya el lunes tenemos los datos, o sea, ya el lunes en la mañana yo les puedo decir cuánto recaudamos de IVA, cuánto recaudamos de impuestos sobre la renta, del IEPS, de todo y cómo estamos. Gracias.